Hola este es el canal Tu Ser Espiritual Oración a la Virgen de Guadalupe para el dinero En estos tiempos muchos buscamos estabilidad económica y una buena calidad de vida pero cuando iniciamos un proceso en que económicamente nos vemos perjudicados ya sea por perder el empleo, fracasar en algún negocio, entre otras cosas empezamos a preocuparnos por el tipo de situación que nos espera Actualmente hay muchas oraciones para pedir por el dinero Esa es la mejor forma de reafirmar la fe La oración es la conversación más directa que tenemos con el Todopoderoso Escucha con atención esta oración a la Virgen de Guadalupe Ella intercederá por ti ante Dios nuestro Señor y podrás rápidamente solventar tu situación económica Ahora comencemos En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Hermosa Virgen de Guadalupe Reina y Madre del Cielo Grandiosa Estrella del Universo Maravillosa y segura bieneshora de la humanidad Aclamada desde todos los pueblos y naciones Por los muchos milagros que has obrado en nuestro favor Por el inmenso amor que te profesamos Por la devoción que hacia ti sentimos, tus fieles Te pido para todos los que de corazón te adoramos Tu bendición, tu auxilio y protección Madre llena de misericordia y compasión Recibe nuestra pregaria Y no desprecies las súplicas que con humildad Pero confiados y grandemente esperanzados Te dirigimos en esta ocasión En este momento, haz tu petición Virgen de Guadalupe, sal a nuestro encuentro Y tiéndeme tus benéficas manos Madrecita tierna Y no nos dejes sin solución Oh Purísima Señora de Guadalupe Hoy me pongo en tus providentes manos Para que seas mi abogada Mi fuerza y mi esperanza Guía mis pasos Despeja mis caminos Haz que las puertas de la abundancia se abran Ante mí para seguir adelante Aleja todo impedimento Todo mal, todo enemigo Todo aquello que me entorpezca para avanzar Haz que mi vida sentimental Sea plena y pueda compartirla con una persona que amo Dame favor y abundancia para mi trabajo o negocio Alivia y sana mis enfermedades Remedia mis carencias Haz que pueda crecer y progresar Dame madre nuevamente una prueba de tu amor y bondad Asísteme con tu mediación y pide por mí a Jesús, tu hijo Ayúdame a obtener esto que tanto falta me hace Atiende mis súplicas y dale pronta solución Haz que seamos humildes Dóciles de espíritu Y aliéntanos Para nunca dejar de amarte A ti Y amar a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo Así sea, amén Si llegaste hasta aquí Déjanos un emoji con las manos rezando Gracias por su atención Esto fue tu ser espiritual Hasta una próxima oración Dios te bendiga